La de la primera parte, son de la segunda parte Esa son de la primeriza No, también son primeriza con macho mejorado ínte Esa es una de la primeriza con macho mejorado íntegrado Esa es una de la primeriza con macho mejorado íntegrado Esa son alimentados con la chada, palpa, clorgo y alimentados en nuestra formulación Esos son todos animales mejorados, machos que las hembras mejoradas Perú Chau, chau, chau Júbote